De acuerdo a la implementación del uso obligatorio de cubrebocas, el equipo de noticias se dio a la tarea de salir a las calles del centro de la ciudad para conocer quienes no lo utilizan. Todo ello a pesar de que en cada esquina vemos la venta de este artículo. Sí, lo traigo. ¿Lo usa frecuentemente? Sí, sí, sí lo uso. Aunque estuve comiendo. Pero sí lo usa. Sí. Trae nomás que ahorita acabo de salir del cópel y queda nomás que lo uso. El descanso también pues todo el día tapado, es como se espera uno pues. Bueno, ¿pa' qué quiero? No es que cuando se ocupa me lo pongo. Sí, aquí lo traigo. Pero ¿por qué no se lo pones? Ahorita me lo acabé de quitar porque como que me hago. Porque acabé de comer. Ay, ahorita aquí lo traigo. Pero sí lo uso frecuentemente. Sí, sí lo uso. Sí, aquí lo tengo, acabo de salir del cópel, perdón. Pues sí lo, de hecho sí tengo nada más que lo estaba lavando. De hecho ahorita voy a ir a comprar uno. ¿Lo usas regularmente? Sí, pues es que ya es de ley. Es lo que andamos consiguiendo ahorita, andamos en eso, andamos consiguiendo. ¿Para también para mí? Sí. No, pues porque se me olvida ponérmelo. Al ver la forma en que lo portaban, se les preguntó si sabían cuál es el uso correcto del mismo. Estas fueron sus respuestas. No, ma, me gano porque da mucha calor. Porque no me gusta. Es incómodo. ¿Por qué traía cubrebocas abajo? No, es que se me caía tantito. Mi derecho es la salud. Yo porto el cubrebocas para protegerme y proteger a la población. Con imágenes de Gerardo González, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.